El motivo siempre el mismo, porque bueno, ahora blanquearon la cláusula gatillo de agosto y septiembre al personal activo en enero y todavía nosotros estamos padeciendo de ver cuándo lo cobramos, seguramente, o seguramente sea en marzo, pero estamos rogando de cobrarlo ahora. Otro, bueno, también el Ejecutivo adelantó un 10% de la cláusula gatillo de diciembre, que ellos se refieren siempre mal, dicen, correspondiente a enero. No, es la cláusula, es la inflación de diciembre, que fue del 25,5. Entonces queda pendiente un 15%. A nosotros nos están debiendo, hasta el día de hoy, aparte del 25% correspondiente a agosto y septiembre, que ahora lo blanquearon, un 46% más y lo estamos padeciendo. Hay jubilados municipales que cobran menos de la mínima que un jubilado nacional de la nación. Por eso es la lucha. Y también pedimos a los sindicatos, sobre todo a SOEMA, porque se abre solo el SOEMA. Ellos dicen que se van a reunir con el Consejo Deliberante, pero ¿por qué no con todos los sindicatos? ¿Y por qué no con nosotros, los que hemos sido empleados municipales? Y también nos compete el aumento que piden. Por pocos afiliados que tengan los demás sindicatos, que es lo que argumentan, también representan a los empleados municipales. Y también abrirle los ojos a los activos que los perjudican con estos aumentos no remunerativos. O por lo menos que los blanqueen si dan los remunerativos, como hemos preguntado en otras municipalidades, los blanquean a los dos meses y no a los ocho meses o seis meses o siete meses. Es una barbaridad. Sí, nos enteramos el otro día que el actual gobernador va a derogar el decreto del diferimiento. O sea que otra vez los vamos a cobrar a los 60 días. Imagínense, si llegan a arreglar, si siguen arreglando así acá, en no remunerativo, nosotros vamos a cobrar un aumento o dos aumentos por año. Y no es posible. Como dijo acá Alicia, hay compañeros nuestros, entre los cuales me incluyo, yo estoy un poquito más arriba del mínimo de la nacional. Así que imagínense, estamos ya bajo el límite de pobreza. Y con respecto a lo que decía Alicia de las reuniones con el Ejecutivo, nosotros hemos pedido un montón de reuniones. Y lamentablemente nos dicen que no. El último mensaje que le mandó Alicia al señor Javier Noval, al secretario de Gobierno, le dije, la respuesta fue, mira Alicia, vos te atiendo por ser vos nomás. No, el señor, el señor, ay, se me fue el apellido, Javier Noval, es secretario de Gobierno, está para atender a todos los ciudadanos, sean municipales o no sean municipales. Si no les gusta, bueno. Claro. Así que, pero no puede decirle, ya te atiendo porque sos vos. No, no. Él tiene que atender a todo el mundo. Nos obligan a nosotros a sacar una personería jurídica que todavía no la tenemos en trámite, ahora vamos a hablar con el abogado, que nos trae gasto, nos trae hacer una asamblea, cuando nos tienen que recibir porque somos trabajadores municipales, fuimos trabajadores municipales y cobramos el aumento que cobran los trabajadores municipales. Por eso le pedimos al secretario general de SUEMA que se abra un poco porque necesitamos, en esta situación, en este contexto del país, necesitamos el aporte de todos, de los jubilados activos, del mismo Ejecutivo, de los concejales. No es una situación fácil, la entendemos, pero tampoco no es fácil la situación que estamos pasando nosotros. Y como dijo Alicia, y concientizar a los activos que los están perjudicando, que no se dejen engañar, porque en diciembre del año pasado perdieron casi un 45 más o menos, digamos, sacado por ciento del aguinaldo, porque se lo tomaron con el sueldo de julio, fue. Con el sueldo de julio le tomaron con el básico de julio. Entonces están perdiendo de todos lados, nosotros, ellos, el único que gana es el Ejecutivo porque no hace los aportes a la provincia, que no sé cómo la provincia no dice nada, no hace nada, pero bueno, estamos así. Por eso los invitamos y agradecemos que hayan venido para que nos escuchen, porque no nos está escuchando nadie, nadie. Bueno, ayer nos hemos comunicado con gente de la Nación y fuimos escuchados de inmediato, nos respondieron. Así que, bueno, eso nos gratifica muchísimo, porque queremos presentar esto que estamos padeciendo. Incluso hasta la provincia también, ellos nos escuchan más que acá. Acá nosotros mandamos correspondencia a la municipalidad y nunca nos responden. ¿Por qué? No sé, más que pruebas tenemos de que hemos trabajado y de que somos jubilados municipales. La provincia nos abona, pero nuestros aumentos derivan o vienen de los aumentos que da la municipalidad de Arroyito, en este caso. Gracias. 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 Gracias.